Soy Miguel Ángel Cobar García, mi edad 55 años, vivo en Aldea del Rodeo, departamento de Escuintla, me dedico a la agricultura. Nací aquí, somos cinco hermanos. Mi papá se dedicaba a la arbañilería, mantenía ganado y mantenía cerdos. Nosotros nos dedicábamos a irlas a pastorear, llevarlas en la mañana y traerlas en la tarde para poderlas estar ordeñando y poder sacarle provecho. Estudié en la escuela de aquí en la aldea, estudié hasta quinto grado y de ahí ya me dediqué, como de 13 años ya me dediqué a trabajo de campo. Ir a limpiar pelío, nos daban una tarea de a doce. Ganábamos 1.30 el salario de la tarea y había veces, dependiendo de cómo estaba el monte, la sacábamos a veces a las once, a veces a las unas, empezando a las seis de la mañana. La caña se corta en el mes de noviembre hasta para el mes de abril. Para deber de salir más temprano, empezábamos a trabajar cinco y media de la mañana y en ese tiempo nos pagaban por tonelada, a 15 que sale la tonelada. Como ahí trabajábamos en pareja, para deber de ganar, para deber de hacer unas dos toneladas y media o tres toneladas cada uno, trabajábamos hasta las tres de la tarde. Trabajé en la finca Lorena, finca Sabana Grande, corté calle en Alsacia. Fui a cortar a parte de Costa por parte de San Diego. Tuve dos accidentes, uno lo tuve porque como por parte de Concepción, uno trabajaba en trabajaba y trabajaba uno por tiros, le llamaba en ese tiempo. Y por tal de avanzaba, uno se esforzaba y todo. Pero a veces en el trabajo, con un enojo que uno tenga, se descontrola uno y cuando vine a sentirme, una caña me agarró el machete y cabal me di en el dedo. El segundo, el segundo fue en otra finca aquí cerca, que también por ir, no se concentra uno en lo que va haciendo. Cuando vine a sentirme, pegué en la caña también. Andaba caporal y aparte andaba, andaba gente más, de un mando más alto. Entonces, a la hora que alguien se enfermara o se llegara a cortar, ya estaban de inmediato ahí para poderlo llevar a uno al Ix, o sea, a un hospital. Desde que uno empiece a trabajar, uno paga lo que es el Ix, porque es servicial para uno. Por cualquier accidente que uno tenga en el trabajo, tiene uno derecho a que lo lleven al lugar a curarlo. Me casé a los 25 años. Tuvimos seis hijos, se nos murieron dos, nos quedaron cuatro. Y, pues, mis hijas se han dedicado al estudio, va. Ya después se dedicaron a tener a su esposo. Ahora, la más pequeña, ella todavía está trabajando y va a estudiar. Mi hijo, él aprendió también la agricultura, va. Y estudiaba y trabajaba conmigo en la agricultura. Pero, bendito sea Dios, logró recibirse, va, y ya le cambió su forma de vivir. Pues, aquí en la aldea, antes era tranquilo, va. Pues, ahorita, ya está peligroso, va, por el sistema de que, de que ya hay mucho, mucha delincuencia, va. Entonces, ya no es uno libre de andar en la calle solo por querer andar así, va. Porque ya tiene que tener uno precaución, porque ya mucha, ya mucho se está viendo, va. Y da pena estar saliendo. Aunque uno diga, quiero que se haga eso y haga lo otro, pero, como está ahorita el tiempo, no creo que cambie. Y, como, entre más años, va creciendo más, va creciendo la juventud, va. Entonces, ahí es donde, donde ya no hay trabajo para, para la gente, va. Entonces, los gobiernos, pues, no, en mi criterio mío, va, no, no saca, no saca, nunca han sacado fuentes de trabajo para que la gente tenga como levantar a su familia, va. Porque si le dicen a uno, eh, mire, en tal lugar va a agarrar gente. Usted llega, hay unas 200 personas ahí, y lo más que agarran, unos 10. Y los demás, ahí es donde digo yo que es donde la delincuencia avanza, porque no hay, no hay fuentes de trabajo. Póngale una persona que tenga cinco niños. ¿Qué puede hacer esa persona para mantenerlos? Si no tiene de dónde, de dónde ganar para que la familia salga adelante. Si, pues, entonces ahí es donde, donde se dedican al robo, va. Cuatro. Que puede hacer. ¿Qué puede hacer? ¡Fuatro. Muchas gracias. ¡Fuatro.